Amigos de Miedo al Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de terror y misterio favorito, Miedo al Misterio. En esta oportunidad vamos a hablar de Zemiasa y los ángeles caídos. Básicamente vamos a ver lo que dice una parte del libro de Enoch, uno de los libros apócrifos. ¿Qué son estos libros? Son libros que no fueron considerados dentro de la Biblia, en el que se dice que al no seguir cierta naturaleza tanto divina y tan buena como la que Dios presenta, este libro fue excluido porque presentaría algunas inconsistencias con los demás libros. Y en este capítulo hablaremos de Zemiasa, un líder de los ángeles caídos. En el libro de Enoch, que forma parte de la Biblia de la iglesia ortodoxa etíope, pero rechazado por las otras iglesias cristianas, se narra acerca de los hijos de Elohim, que se enamoraron de mujeres humanas y que por tal acto fueron castigados por Yahvé. Los ángeles Grigori, que, traducido del griego, serían observadores o vigilantes, fueron un grupo de ángeles que siguieron a su líder Zemiasa, en busca del afecto de las mujeres humanas según la mitología judeocristiana. Al parecer, Zemiasa sintió lujuria al ver a las mujeres y les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Bajaron hacia Germón. Libro de Noc, capítulo 6, versículo 3 al 5. Este monte, Hermón, fue nombrado en muchos parajes de la Biblia con diferentes nombres, como Zenir, Sirión, Monte Baal, Hermón o el Monte Sion. De ahí, sea por amor o lujuria, probaron unirse con las mujeres y bestias del campo. De estas uniones salieron los Nephilim, que fueron mitad humanos, mitad ángeles, los cuales dominaron en los días de Noc. Según la Biblia, la ira del Señor se encendió por todos estos actos, pues los Grigori también enseñaron al hombre diferentes clases de artes creativas, entre ellas el arte de la guerra. A Zazel fue quien les otorgó este secreto del cielo. Pero según estos libros, lo que realmente enfureció al Señor fue que su espíritu permaneciera con los hombres, pues se escribe también en el Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Los lectores de la Biblia entienden que el Señor no estaba de acuerdo que su espíritu permaneciera con el hombre, pues así serían más longevos de lo que él deseaba o tal vez serían eternos. Sea cual sea el caso, el Señor mandó al ángel Gabriel a castigar a estos ángeles caídos, empezando por sus hijos, los Nephilim, pues no estaba de acuerdo con su increíble longevidad y menciona que los hombres pertenecen a la tierra y los ángeles al cielo y mandó a desaparecerlos. Para Zenmiasa y los Gregory, por contaminarse con humanos, los consideró impuros y declaró que verían a sus hijos perecer para luego ser encadenados durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el día de su juicio, donde serían enviados al abismo de fuego y encerrados en la prisión eterna. Así terminó este arranque de lujuria. Después de la destrucción aparente de los Nephilim, el Señor mandó el diluvio universal para purgar la tierra y a los humanos corrompidos. Al parecer, no le resultó bien porque aún se conoció el arte de la guerra y en parajes muchos años después, aún fueron vistos Nephilims en la Biblia. Veas el ejemplo de Goliat en el que peleó contra David. Y para quienes se preguntaron quién es Enoch, pues yo en un podcast anterior ya he hablado sobre Enoch. Enoch es el bisabuelo de Noé. Y se dice que Enoch es el autor de este texto religioso apocalíptico hebreo antiguo. Este libro contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes, o sea, los Nephilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrado en el Génesis, habría sido moralmente necesario y una exposición profética del reinado de mil años del Mesías. Sin duda es uno de los libros interesantes que algunas iglesias lo consideran dentro de su canon bíblico y otras no, como la iglesia cristiana. Me gustaría saber su opinión acerca de esto. ¿Creen que sabemos todo de nuestro pasado? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que no? ¿Creen que los gigantes existieron en la Tierra? ¿Creen ustedes que hayan sido borrados por ser moralmente correcto? Déjenmelo saber en sus comentarios. Ya saben que pueden seguirnos por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y también por Spotify si quieres escucharnos en formato de audio. Esperamos que este capítulo te haya gustado y nos vemos en un nuevo capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.